La energía a levantar el mal truco ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo De esos sabios bien felucos Le dijo no traigas truco No es el mal truco que eres tú ¡Al alale! ¡Alala! Ven, 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 ven Ven y ven y ven y ven y ven Ven y ven y ven a bailar ¡Al ya! Truco, duquesa de trucos Casi le dijo a su tía Se me acaba la energía A levantar el mal truco ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo De esos sabios bien felucos Le dijo no traigas truco Suelta el mal truco que eres tú Suelta el mal truco que eres tú ¡Ay, mamá, mamá, mamá! Yo te pongo a gozar ¡Ese es el mal truco que eres! Para costar Candela Carmela te voy a dar ¡Ese es el mal truco que eres! No te me salgas más fuera ¡Pacílalo tú! ¡Ese es el mal truco que eres! ¡Pacílalo tú! ¡Porque mira adentro con los bravos de achijaros! ¡Ese es el mal truco que eres! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Pero ay, mamá, mamá! Yo te pongo a gozar ¡Ese es el mal truco que eres! ¡Ese es el mal truco que eres tú! ¡Es para que bailes tinderos y vaciles tú! ¡Ese es el mal truco que eres tú! ¡Dice así! Con la finge Ven, ven que eres tú Sara y Sara y Sara Mira que rico y lo gozas tú Es el matruco que eres tú Ven a bailar la rumba que te traigo pa'l Perú Es el matruco que eres Mira como lo goza, más recibe Es el matruco que eres Ay, na, ma, na, ma Mira como hecha donde ti gozarás Es el matruco que eres tú Mi viejo con mi vieja, rico gozarás Es el matruco que eres Hermano que está en la puerta no te puedo olvidar Es el matruco que eres Con José también Mira gozarás Es el matruco que eres A la tina shopping quiero yo saludar Es el matruco que eres Que esta noche nos dio la oportunidad Es el matruco que eres 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 Ay, na, ma, na, ma Ay, na, ma, na, ma Es el matruco que eres Pero que rico goza Al mambo no va Es el matruco que eres tú Y con esto me le pido Are, vamos, vaya Es el matruco que eres tú Eh, 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 para que lo goces tú Ven, ven que eres tú Ven a bailar la rumba que yo te formé Para que lo goces, mira los boricuas Es el mal truco que eres tú Quiero a los mexicanos también saludar Es el mal truco que eres tú Pero qué rico goza mi mamá Es el mal truco que eres tú Para que mira Marjorie un saludo especial Es el mal truco que eres tú En primera fila Lucas lo gozará Es el mal truco que eres tú No es el mal truco que eres tú No es el mal truco que eres tú Es el mal truco que eres tú No 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 es el mal truco que eres tú Enrique, gozando de la paena. 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 Enrique, gozando de la paena.